El IBEX 35 ha cerrado con una subida del 1,18% hasta los 8.661 puntos. El índice de referencia de la bolsa española se ha apoyado en el empuje de Banco Santander para cerrar por encima de la resistencia de los 8.600 puntos por primera vez desde que Reino Unido decidiera salir de la Unión Europea. El selectivo español cerró el 23 de junio, día en el que se celebró el referéndum en Reino Unido en los 8.885 puntos. César Rued, el analista técnico de Bolsa Manía, señala que hay que tener en cuenta que esta subida puede ser un simple rebote ya que la tendencia a medio y a largo plazo es bajista. En el plano empresarial los resultados han vuelto a ser los protagonistas. Los inversores han puesto los ojos en Santander que a pesar de rebajar sus beneficios ha alcanzado lo que esperaban los analistas. Además también se han fijado en MAFRE que ha aumentado sus beneficios en un 20,5%. En el plano macroeconómico la Comisión Europea ha decidido no multar a España y a Portugal por incumplir el déficit en 2015. Además la economía de Reino Unido ha crecido un 0,6% pero todavía es pronto para saber el impacto que el Brexit tendrá en este país. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias. Gracias.